Tú sabes que no es un capricho y sabes que Ahora digo la verdad, hoy no es como ayer Antes de decidir lo tengo que pensar Mi fuerza ya no puede ir más Y soñar que los dos en un mismo lugar Y es de amanecer cómo se va Nuestro querer es como el agua del río Que para atrás no puede volver Quisiera detener el tiempo sabiendo que Grita tu nombre al viento Si el destino ha querido mujer Vamos a querernos Grita tu nombre al viento Si el destino ha querido mujer Vamos a querernos Grita tu nombre al viento Si el destino ha querido mujer Regalo mi tiempo, mi risa y mi verdad Y el regalo ya fue encontrarme con tu mirada Si yo volviera de nuevo quiero volverte a dar Vido bendición del cielo Hay derramas de mi verdad Y soñar que los dos en un mismo lugar Viendo amanecer cómo se va Nuestro querer es como el agua del río Que para atrás no puede volver Quisiera detener el tiempo sabiendo que Grita tu nombre al viento Si el destino ha querido mujer Vamos a querernos Grita tu nombre al viento Si el destino ha querido mujer Vamos a querernos Grita tu nombre al viento Si el destino ha querido muy, vamos a querernos Grita, tu nombre al viento Si el destino ha querido muy, vamos a querernos Querernos, querernos